Eeeeh, eres impostor ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Te he visto? ¿Cómo que me has visto? Que te he visto, tío, eres impostor ¿Quién? O sea, ¿yo? Se está haciendo el rompecabezas y yo no era Sí lo eres, no mientas Que ya te he dicho que no Tú eres el impostor ¿Quién? ¿Yo? Yo estaba haciendo el puzzle justo al lado Qué tío, que te había visto Que te he visto perfectamente al lado del cadáver ¿Cómo? No me mientas a la cara Qué tío, más rata Pero si soy yo el que ha reportado ¿Por qué estabas tú al lado del cuerpo? Mira, eres tú el impostor Yo no soy Yo no soy Yo le he dicho a todo el mundo Que ya no eras desde el principio Mi madre me enseñó a no mentir Y lo demuestro aquí y ahora No soy el impostor Soy inocente Yo tengo las manos limpias de sangre Porque te las acabas de limpiar en mi Yo tengo la conciencia limpia A saber lo que has hecho tú en esta partida Has matado Yo no he matado a nadie Soy inocente, ¿no? ¿No entiendes? O sea, no intentes salirte con las... Yo no he matado a nadie Eres el impostor, ya te lo he dicho Pero si en la anterior partida me ha tocado a mí ¿Cómo voy a poder ser impostor ahora? Obviamente has sido tú Te he visto Venga, no, mira, así que Explica con detalle La misión que estabas haciendo Venga, alto y claro, ¿eh? Comprobaba el gilipómetro en tus pruebas Como... Es que... ¿Qué tontería es esta? Cuando te vaya por la calle Te va a estar tal... Se va a ser tal hostia Que querrás otra para olvidar El dolor de la primera que te he dado Toma por saco Yo te voto Por tonto Ya... Ya has visto tú Tú y el saco de bebés Que tienes en tu conciencia De lo asesinato que eres Yo... Obviamente... Obviamente no me voy a equivocar en lo que hago Te... Te votaré Te votaré Y haré que ardas en el infierno Junto con tu familia Mientras llora tu pérdida Te haré un vaso Recogeré sus lágrimas Me lo beberé Y después me haré en tu tumba Para que crezca todo tipo de césped y plantas Para que desaparezcas Y así con el tiempo la gente te olvide Y haya sido Una mísera pieza inútil en este universo Chicos... Hemos votado Skip Silleurs Día président Málic Día 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 And if it's true, I will survive